Hola, ¿qué tal Dino? Gracias por invitarme a tu programa de actualidad. Te felicito por poner un granito de arena en los temas ambientales. Me quiero referir un poquito a la Amazonía. La Amazonía es el último polmón del mundo, ¿no? Para la humanidad que se está quemando de una manera récord a una velocidad exponencial y el problema es serio realmente porque aquí está en peligro la biodiversidad, la sobrevivencia de muchas especies, tienes el recurso agua y realmente el problema es serio. Estos incendios iniciaron en las fronteras con Colombia, Perú, de igual manera con Bolivia y aquí se habla más o menos de 6.7 millones de hectáreas ya quemadas con unos 73.000 focos aproximadamente de incendios forestales en esta zona y que esto es provocado por la mano criminal del hombre. Aquí no podemos decir que estos son fenómenos naturales, ¿no? Indiscutiblemente que aquí hay intereses económicos principalmente por la gente de poder económico, ¿no? Hablemos que aquí hay grandes expansiones de los ganaderos básicamente en estas áreas y mandan a deforestar para la crianza de su ganado. También tenés los deforestadores que también son exponenciales, ¿no? En este caso como es el rubro de la caña indiscutiblemente y del café que se produce en Brasil. Entonces aquí no se están midiendo los problemas serios que hay, el impacto que se está teniendo directamente en lo que son los ecosistemas y en la biodiversidad y igualmente en las contaminaciones atmosféricas con todo el humo que sale del producto de estos incendios. Pero más allá de eso, esta es una zona especial, ¿verdad? Que alberga más de la décima parte de las especies del planeta están vivas y están ahí actualmente en esta zona y están sufriendo los embates de estos incendios forestales. Aquí también es importante señalar que hay más de 420 tribus de indígenas que tienen problemas serios actualmente por estos incendios al quedar sin bosque o al quedar sin tierra, ¿no? Y aquí tenemos también un efecto directo en 2.200 aproximadamente de especies nuevas que están sufriendo los embates de estos grandes incendios forestales. Bolsonaro acusa a grupos ambientales, ¿no? De lo que está ocurriendo y realmente que es un error decir esas palabras o acusar a grupos ambientales donde, por lo contrario, los grupos ambientales siempre estamos en la defensa de los recursos naturales de todos los países del mundo, no solo en el que vivimos actualmente. Entonces me parece a mí que es una acusación irresponsable y realmente Brasil no tiene, creo, la capacidad total de poder contrarrestar estos incendios si no acude a la ayuda de sus vecinos actualmente y de casualmente de los mismos madereros que también son unos grandes deforestadores que proporcionan, digamos, talas indiscriminadas para la extracción de maderas preciosas. Pero también aquí hay otro fenómeno que es el minero. La extracción prácticamente del oro brillante, ¿no? Van despalando y contaminando grandes fuentes de agua. Entonces el problema realmente es bien complejo. Me quiero referir también en Nicaragua a las áreas protegidas. Nicaragua tiene más o menos 73 áreas protegidas a nivel nacional y desgraciadamente prácticamente están desertificadas porque aquí la explotación de estas áreas ya se les salió de las manos del control del gobierno y también de los gobiernos municipales o las alcaldías, ¿no? Aquí hay un avance exponencial también en la deforestación y de igual manera los efectos son directos en la biodiversidad, en los ecosistemas y en las pérdidas de agua que tenemos en Nicaragua. Todo esto llega a una conclusión de pobreza, miseria y migración de personas como es varias, por ejemplo, las personas que se van a Costa Rica, que se van a diferentes países, por lo general son de origen humilde, de origen campesino, donde ellos han devastado sus tierras y el saqueo a todas las áreas protegidas de Nicaragua es inminente y todos los días se realiza desgraciadamente. Nosotros como grupos ambientales hemos acudido a las diferentes instituciones del Estado, hemos llevado las leyes y se las leemos al frente de ellos y desgraciadamente la institucionalidad de Nicaragua no funciona. En Nicaragua se están destruyendo todas estas áreas protegidas de una manera beligerante con efectos directos en el agua principalmente. Entonces la situación para Nicaragua realmente es grave, de igual manera tenemos una gran similitud con Brasil porque aquí todos los veranos, que ya no son de cuatro meses. En Nicaragua los veranos ya andan por seis meses, los incendios son bárbaros, son catastróficos. Por ejemplo, la cordillera Dipilto-Jalapa en Nueva Segovia, que es la que nosotros tenemos injerencia y tenemos ahí presencia y que la estamos luchando por la protección de ella. Este año que pasó, digamos, prácticamente a inicios ya del 2019, aquí prácticamente se quemaron cerca de nueve mil manzanas de pinares. Increíble, ¿no? Y aquí fue la mano criminal del hombre que estuvo presente y desgraciadamente esto tiene un efecto negativo porque genera más pobreza, miseria y inmigración para las personas que vivimos en este lugar. ¿Cómo se puede regular esto? En Nicaragua existen leyes importantes que el Estado de Nicaragua está obligado a prácticamente implementarlas y cumplirlas como también son los pagos por servicios ambientales. Pero desgraciadamente las instituciones como Marena y Inafor están ausentes acá. Entonces, siempre haciéndole un llamado a todas las personas que luchemos por la protección de nuestra madre tierra, que luchemos por el agua, que luchemos por la vida, por nuestras futuras generaciones y la única manera es la protección de los recursos naturales como es el bosque, como es el agua, porque esto nos va a ayudar a enfrentar el cambio climático que cada día nos agobia más. Un saludo. Un placer saludarte, Andino.